¿Teatro y actuación? ¡No! O sea, sí la tengo, ¿verdad? Pero neta, ¿quieres estudiar eso en la UNAM? Hermano, ¿qué quieres? ¿Terminar haciendo videos de YouTube? Nosotros tenemos un equipo de fútbol prestigioso. ¿Qué? Muy buena familia, nosotros somos Inerea, somos los oignos de Signos y Romantic. Y bueno, como muchos ya sabréis, andamos por aquí por Monterrey. Nos vamos a quedar nosotras más que vosotros porque... Sí, nosotros ya nos iremos el jueves, familia. Para la Copa América. Rumbo a la Copa América, familia. Y las tres Marías nos quedamos nosotras solos junto con Mateito. Que por si alguno os lo preguntáis y decís, ¿qué hace Mari por aquí? Pues tenéis que ir por el canal de Signos y Romantic Vlogs. Aparte de muchas otras reacciones que hemos tenido porque estamos descubriendo Monterrey. Todos por primera vez, porque mis tíos tampoco habían estado aquí. Sí, muy bien. Y después de tres años pues ya están aquí, ya los tenéis. Y ya toca. Y muchas gracias por todos los saludos y personitas que estamos conociendo por aquí porque sois... Un amor. Un amor, la verdad. Y hoy a qué vamos a reaccionar, cariño. Hoy vamos a reaccionar, cariño, a un vídeo que si las universidades de México fueran... Fueran la persona, ¿cuál serías? Claro. Pues vamos, otro videito. A ver, claro, ¿cómo serían esas personas? Si fueran universidades. La universidad. Perfecto. Claro, la de Puma, con los ojos más pa' aquí porque es Puma, ¿no? Supongo. No sé. No lo sé. Vamos a verlo. Ay, gordo. Estoy muy preocupada por nuestro hijo. Mira, ya está muy grande. Ya debería estar en la universidad. Ya está aquí perdiendo el tiempo en el internet. ¿Tú crees que tiene la capacidad para entrar a una universidad pública de calidad? Velo. Pues podemos meterla a una universidad particular. Bueno, ¿tú crees que cago dinero o qué? En todo caso, lo mandamos al colegio militar ahí con mi compadre Chuy que nos eche la manita para meterlo. Si sigo jugando 20 horas más, voy a obtener mi partner en Twitch y voy a poder vivir de esto. Hasta voy a mantener a mis jefes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están compañeros, compañeros colectivos, combativos? Yo soy LONAM, alias La Máxima Casa de Estudios. Bailo, tango, masco, chico, pego duro y tengo becas de montón. ¿Tienes medicina? La tengo. ¿Mecatrónica? La tengo. ¿Teatro y actuación? ¡No! O sea, sí la tengo, ¿verdad? Pero, pero, pero neta, ¿quieres estudiar eso en LONAM? Hermano, ¿qué quieres? ¿Terminar haciendo videos de YouTube? Nosotros tenemos un equipo de fútbol prestigioso. ¿Qué? Tenemos un campus enorme. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que nuestros títulos en el campo laboral tienen un prestigio. Mira. Pues va, me convenciste. ¿Cuándo empezamos o qué onda? Eso, mi hermanito. Mira, nada más necesito, por favor, que me hagas este examen. Súper sencillo, de opción múltiple. Rellena bien las bolitas. Tranquilo, papá. Tú lo vas a hacer muy bien. Y con eso estás dentro, ¿eh? ¿Qué tal? A ver, ya estás un paso adentro de la... Perdón, perdón. Bueno, ¿y entonces cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Crees que se pueda medicina? ¿Quieres medicina? Ay, güey, perdóname ya. Yo te aviso, va. Yo te... Yo te digo... ¿Pero por qué? No he entendido. Me sentó una llamada. Espérame, espérame. ¿Qué pasó, Narro? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hay porros en la una? No, ya voy para allá. Voy para allá. Sí, voy para allá. Yo te digo que rollo, no los toques porque respeta su autonomía, ¿va? Güey, tengo un chiste buenísimo. Te va a encantar, cabrón. No mames. Hola, amigo. No te preocupes. ¿Qué? O sea, ese no lo entendí. Algo ha pasado. A ver, vamos a ver. Seguir hasta que... A ver si lo pillamos. Sí, a ver, a ver. A ver si este también pasa lo mismo. Es que necesita a la tonta Unam cuando tienes al confiable y responsable Politécnico. ¿Qué te parecería entrar a un lugar donde serás la élite? Yo me muevo con matemáticas y perfección. Aquí dice que tienes una carrera en homeopatía. Ignora eso, no sé quién lo puso. Ok, pero tus egresados ganan bastante bien, ¿verdad? Sí, es altamente probable. Sobre todo si eliges una de mis ingenierías. ¿Qué dices? ¿Le entras? Pues sí, yo creo que sí. Excelente. Vas a llegar lejos, muchacho. ¿Conoces a Baldor? Sí. Pues él se volvió loco por leer esto. Déjame decirte algo más. Firmar conmigo es aceptar una nueva vida completamente llena de riesgos. Lo que necesitamos es que hagas las cosas muy bien. Necesitamos gente perfecta. Porque un simple cálculo mal hecho, un error, podría llevar al mundo al borde del colapso. Y no queremos que pase eso. ¿No me entiendes? Muy bien. Bienvenido a bordo. Vas a necesitar este bonito portaplanos de aquí en adelante. Y también tendrás que conseguir una bata y obviamente una calculadora electrónica. Sí. Mira, me súper interesa estar contigo y todo. Pero voy a escuchar a los demás porque pues ya vinieron y pues qué grosería no escuchar su oferta, ¿no? Entiendo. ¡Au! ¡Qué tranza, carnal! Mira, ¿qué tal unos estudios sociológicos o antropológicos? Ya vi tu tesis. La radiocomunitaria y su función democratizadora y descentralizadora de los pueblos indígenas de la comunidad huichol. Todos te van a pedir tu opinión cuando haya cualquier tema político. Va a estar bien chido. Además, luego si te avientas un posgrado, pues hasta puedes hacer que tus jefes te mantengan otro rato. Toma. Todo esto mientras disfrutas de aprender nuevo aquí en las hermosas instalaciones de los jardines de mi plantel. ¡Genial! ¿Cuándo empiezo? ¡Ah! ¡Excelente, mi hermanito! Oye, este, nada más que me vas a tener que esperar unos meses porque ando en huelga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos meses? Unos dos, tres, nueve. ¡No! ¿Cómo cree? Nosotros lo que queremos es que ya estudies. Espérese, mire. Porque aquí... Vale, creo que cada universidad es como la primera edad como muy dura, ¿sabes? Muy de entregarse. Esta la estoy viendo un poco más hippie y todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale. Bueno, la primera fue la UNAM. Claro, la dura. No, la segunda ha sido la del chico ese del sombrero blanco que le ha dicho que es duro estar con él. Sí, vale, vale, vale. La primera de la UNAM. Hemos visto tres. La otra IPN era... Que la UNAM no sabemos qué ha pasado. No. Ah, si vosotros lo habéis entendido, por favor, decidíme. Sí. Yo le muestro cuáles son los costos generales de un alumno por año. Ah, no, hijo, así las cosas cambian. Pues está barato, cinco centavos. Además... ¡Ostras! Los derechos de los indígenas y pues los dialectos. Imagínate, se está perdiendo el náhuac, como dice la compañera. Ay, ya, déjate de coderías, gordo. Ya hay que darle una oportunidad a las universidades particulares. Eso, eso siempre lo he dicho. ¿A poco no las mamás lo saben? Así de todo lo que saben las mamás, un buen le saben a las mamás. ¿A poco no? ¿Tú quién eres? No, su hijo. ¿Quién soy? Pues qué. Isel, mira. I, I, S, E, Isel. ¿Y qué carreras tienes? ¿Cómo que qué carreras? Tengo el... ¿Qué? Como la computación se llama. Es como... Es computación, básicamente. Vas a alijar. Ya se quedó conmigo de todas formas. Ya quedaste aquí. Ya váyanse todos. Ya casen. Isel, la mejor opción, ¿no? ¿A poco no, hermanito? Pero yo no quiero computación. Bueno, a ver. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? ¿Cuántos días quieres ir a la escuela? Dime cuántos días. No, es que no es eso. O sea, no, de verdad, no es por las horas. No, no vayas, cabrón. No vayas. No me has pagado, güey. O sea, inscríbete, güey. A ver, ¿cuánto quieres? Cuatro años, güey. En cuatro años regresas por tu título. No vas a... No es eso. No, no, tres años, güey. Tres años y ya vas por tu título. Ya, güey. Es más, ¿qué, qué, qué, qué? Escríbete ahorita y mañana te doy tu título. ¿En qué lo vas a querer, güey? ¿Computación? No quiero computación. ¿Cómo no vas a querer computación, güey? Está fuerte este. Este está nervioso, güey. Si no me mato, güey, me voy a matar, güey. Güey. Mira, mira, mira. Soy patético. Inscríbete, amigo. Inscríbete, güey, por favor. Inscríbete, güey. Güey, ¿qué quieres? ¿Quieres que la ama tu zapato? ¡Vámonos a tu zapato! ¡Vámonos a tu zapato! ¡Vámonos a tu zapato, güey! ¡Vámonos a tu zapato, señora! ¡Por favor, inscríbete, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya la min tu zapato, güey! ¡Ya eres mío! ¡No puedes no querer, güey! ¡Ya la min tu zapato! ¡Ya es mío! ¡Vámonos a la goma! ¡Ya es mío, güey! Es más, ¿sabes qué? Aquí está tu ficha de pago. ¡No, güey! ¡Ya paga! ¡Ya tanto te tengo tu título! ¡No, güey! ¡Pagando! ¡No, cómo no! ¡Cómo no! Es más, ¿sabes qué? Aquí está. ¿Cómo te llamas, güey? ¿Cómo te llamas, güey? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, güey? ¡Licenciado, no, güey! ¡Aquí está su título! ¡Licenciado! ¡Felicidades! ¿Quieres doctorado? ¡Ya! ¡No quiero hablar! ¡No eres! A ver, yo creo que está como... Cada una tiene un carácter, ¿no? Vale, la primera se ha reído de él. En plan, se ha reído de él. La segunda era como muy estricta. La tercera era como muy hippie, ¿no? Vale, de carácter. Este estaba desesperado porque alguien se inscribiera ahí. Y estas, por lo que parecen, es muy piqui, ¿no? Muy fresa. ¿Vamos bien? Vale. Pero ya es momento que escuches verdaderas propuestas de excelencia. Ali, yo soy la Ibero. Yo te ofrezco todo, todo para convertirte en un tipo súper alumno de excelencia. Solo dime qué es lo que quieres y ya después nos vamos por un like a Starbucks. Yo también tengo Starbucks. No te dejes guiar por eso. Además, yo tengo un león como mascota. No le hagas caso a estos lookies, babs. Si te metes al tecnológico de Monterrey, tú puedes hacer cualquier empresa, la que tú quieras. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ropa de cartón para pobres, güey. O sea, digo, no es por discriminar, ¿verdad? Pero, o sea, digo, si tú eres pobre es porque quieres. Todo se trata de la mentalidad. Además, nuestra ropa podría ser 100% eco-friendly. Ya sabes, porque estamos matando al planeta, ¿eh? O sea, solo imagínatelo. Todo el mundo usando nuestra ropa, así como todos hoy en día usan Louis Vuitton. Porque, pues, todo el mundo hoy en día usamos Louis Vuitton, ¿no? Todos van a estar usando así nuestra ropa. Oigan, ya me toca, ¿eh? Ya me toca, ahí voy yo. Así nos vemos. Oye, escucha este trip, escucha este trip, ¿ok? Nosotros te vamos a enseñar todos los valores de vida, de familia y en la educación. Y tenemos un equipo de fútbol también para que se sientan las poderosísimas águilas de la América. Puro águila ahí, güey. Que diga, no, América, no, no, el Real Madrid, güey. Porque en la SAI, güey. No, tampoco es eso. Digo, ahorita traigo uno, un traje de suburbia, pero normalmente usamos Hugo Boss, güey. Cielo, ya nadie usa Hugo Boss. Eh, por eso no lo traje, güey. Porque en la SAI, neta, siempre vestimos Bey, güey. Es cinturón del licenciado Valeriano, güey. ¿Y eso qué? O sea, en la Ibero creamos estudiantes súper, súper, súper revolucionarios. Es más, hay que hacer una marcha para quejarnos del gobierno y del aeropuerto, por supuesto. Pero, ¿saben qué? Creo que la próxima semana, porque creo que tengo un reto detox esta semana y no me va a dar tiempo. Yo no hago revoluciones, pero en la Nahua tenemos una semana temática y una virgencita. ¡Inscríbete! Mira, yo te ofrezco cualquier cosa que te vayan a decir estas dos, pero con emprendimiento. Y además, un sorteo. Yo también digo sorteos. Sí, pero en los sorteos del TEC sorteamos casas, yates, así, lo más jodido, un iPhone, porque todos tienen iPhone en la escuela, ¿eh? No, acá también, ¿eh? Acá puro iPhone X, S Plus. Digo, ahorita yo no lo traigo, o sea, ya saben, ahorita traigo un androidsillo, pero es porque se metieron a robar mi casa, güey. Y pues, tuve que comprar unos zapatos, güey, carísimos, güey, o sea, más de 500 pesos, güey, literal, muy, muy caros. Pero es cuestión de hablarle a mi papá, güey, que deposite, pero anda de viaje, güey. Bueno, pero yo tengo un nivel de educación de competencias. Bueno, y a todo esto, ¿cuánto costarían? 100 mil pesos. 100 mil pesos, por cuatro años, seguramente incluye la titulación. Rey, 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 el semestre. Ah, bueno, no, pues entonces definitivamente no. Y déjanme el favor de largarse todos a la verga. Oigan, pues de aquí a la santa, ¿no? No, 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 no. Hoy se juega, nada más que si me pueden prestar, Varo, porque mi papá está de vacaciones, no traje la cartera, pero mañana se los pago, ¿eh? Sin pedos. Oigan, nos vamos a ir en Metro Buenúvel. ¿Qué pasó, familia bonita? ¿Cómo están? Usted no se preocupe, jefe, que yo aquí tengo la solución a todos sus problemas. ¿Habían pensado ustedes alguna vez que si ponen un mollete y lo ponen con otro mollete, se convierte en una torta? Claro que no, ¿a poco no? Eso, y muchas otras cosas más las han descubierto científicos en nuestra universidad. Igual eres una universidad de paga, ¿no? O sea, sí, jefe, pero usted no se preocupe, que mire, yo le tengo la solución, una beca. ¿Qué tal? ¿A poco no eres bueno en un deporte? Tú dime el deporte que quieras, fútbol, americano, críquet, waterpolo, ¿en qué eres bueno? Pues en realidad no soy bueno para el deporte, si corro me canso. ¡Ah, pero tú tranquilo, que eso no es todo! También tenemos becas intelectuales. ¿Eres bueno en matemáticas, física, química, algo? Pues en realidad soy malo para eso, reprobé siete materias. ¿De cuántas? Siete. ¡No, bueno, no importa, no importa, no importa! Dime qué signo eres. Aries. ¡Justo, justo, justo hoy, justo hoy nada más! Hoy, hoy tenemos becas para todos los Aries. Es más, es más, si me ganas un volador... ¿Un volador? Te doy una beca. ¿Ya viste? ¡Ay, la me ganaste! No es cierto, mira, mira, ¿qué tal? Vale, esto es como que si las universidades le dicen a él eso, ¿sabes lo que te quiero decir? La verdad de cada universidad, cosas así, claro. La verdad, cada uno su verdad, ¿sabes? Uy, ¿qué tienes aquí atrás? ¡Una beca! ¿A poco no? Pues creo que voy a ver otras opciones, pero muchas gracias. Muy bien, muy bien. Otras opciones nomás, espérate. ¡Ah, mira! Aquí está la beca, ¿eh? Sí, se va a ir, se va a ir. Si quieren ver otras opciones, se va a ir la beca del 80%. Se va la beca del 80%. Ya subió al 90%. Ya subió al 90% y se está yendo, ¿eh? ¡Ya se va la beca! ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¿Se fue? ¿Qué pasó? Bueno. Oye, revisa la bolsita de la izquierda de tu chamarra. ¡Uy, padre! ¡Una beca! ¡Y subió al 100%! ¡Ey, familia bonita, ya llegué! ¿Cómo está? Les traigo una oferta educativa. ¿Qué amor, es el mismo güey de Lysel? No, no creí. ¿Qué es Lysel, güey? No, 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 no. Universidad Insurgentes. ¿Qué es Lysel? No, Universidad Insurgentes. Es que soy diferente. No, ¿por qué? Espérate, no, espérate. A ver, güey. Te lami el tenis, güey. Te lamo a los demás. El Itano te va a lamer el tenis, güey. Le faltan huevos, güey. Pero ¿sabes qué? Suéltame, suéltame. ¿Sabes qué? Si alguien tiene dignidad aquí, soy yo. Y no te voy a estar rogando, güey. Mejores tenis de la miuta. Muérete. A ver, campeón. ¿Qué quieres ser de grande? Ingeniero, licenciado, preista, güey. ¿Qué dijo en lo último? Preista, güey. ¿O quieres ser los tres? Se arregla, güey, se arregla. Mira, ahorita estoy en exámenes finales. Porque pues es el Itano, güey. Siempre estamos en exámenes. Pero la próxima semana te voy a invitar a una pinche pedota con alcohol del bueno, güey. Te vas a poner ananal, güey. ¿Le entras o no, K-Paps? Pues sí, creo que podría haber tu oferta educativa. Nada más déjame checar mi agenda porque tengo un espacio el 23 de diciembre. No, no, espérame, espérame. Estoy hasta el full trabajo, güey. El 21 de julio, próximo año. ¿Te aviso o no? ¿Te aviso? ¿Pero quieres ser una peda? Es que tengo una peda. Después voy a estudiar, pero ¿te aviso o no? Estoy viendo que tienen planes y no condenan. Bueno, chido, güey. ¿Quieres ver un muerto? No. ¿Por qué no? No, es lo mío. Pero si todos vamos para allá, ¿por qué no convivir con tu futuro desde ahora? Mamá. Oiga, señor Cleo. Me dijeron que aquí en la cocina de la casa mataron a una persona. ¿Usted me puede decir si eso es cierto? Claro que sí, señora. Volveré para hablar contigo de tu futuro. Bueno, pues creo que ya no puede haber algo más raro aquí. ¡Mete a la guapa! ¡No, papá! ¿Qué es esto? Es un marrón. Ya va, güey. ¿Por qué simplemente no pueden aceptar que no todo en la vida es tener una carrera universitaria? Existen muchos tipos de genios. Genios que están en oficios, que están de estilistas, de maquillistas. Genios que están en las comunicaciones y no necesariamente tienen una carrera universitaria, papá. Tienen que entender que no todo es eso en la vida. Hay pintores, hay gente que no tiene estudios y aún así es sobresaliente en la vida. ¿Podrían por favor entenderme y apoyarme un poco en mi sueño? Tienes razón, hijo. Tus palabras me han hecho recapacitar. ¿En serio? Sí. ¡Colegio militar! ¡A ver, cabrón! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Marchando! ¡Ranco izquierdo! ¡Toma, colegio militar! ¡Diciendo! ¡Soy una mierda! ¡1, 2, 3! ¡Soy una mierda! ¡2, 3! ¡Soy una mierda! Ha sido muy claro, ¿eh? Que hay muchas cosas que no las pillamos. Porque es como un amor mexicano y nosotros aún no. No, ahí estamos dos que no hemos ido a la universidad. La verdad es que el mensaje final ha sido muy bonito, pero sinceramente es muy importante tener estudios en la vida. Sí. Os hablan dos que no han ido a la universidad. Pero eso no tiene nada que ver, cariño. Obviamente no tiene nada que ver. Está claro que no todo en la vida es una carrera, pero el saber no ocupa lugar. O sea, es muy importante. Sí, pero bueno, lo que pasa es que no ha sido la universidad. Obviamente. Esto, en verdad, no lo hemos pillado mucho porque es humor mexicano y algunas cosas... Yo creo que es lo que ves cuando vas a dar el paso a irte a la universidad. Sí. ¿Sabes? Como que... Aquí te pueden tratar así, 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 así. No, como que algunos sí que lo tenéis claro, otros no. Miráis, miráis, miráis. Y es como las sensaciones que os transmiten, ¿no? Digo yo. No sé. Yo lo he visto así. Yo lo he dicho ayer, aquí te tratan así, aquí en otra forma y tal. O en Monterrey vienen malos más que tienes más dinero. Piquis. Sí. Vale, vale, vale. Yo lo he preguntado así. Puede ser. ¿Vosotros qué pensáis? Dejarlo por los comentarios. Si os ha gustado esta reacción, darle un buen like, suscríbanse y dejéis algo bonito por los comentarios. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!